¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé mucho de química, pero sé mucho de física. Es una idea interesante, ¿eh? ¿Debo intentarlo? Por eso cada mochimática tiene dentro un extinguidor de fuego. ¿Y cómo funciona? Bueno, se los mostraré al final de la clase. Nulik, oye, grita fuego. ¿Para qué? Solamente quiero saber cómo el profesor activa el extinguidor de fuego. Lo siento, Fuego. No pienso hacerlo. ¡Fuego! ¡Ah! 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 ¡Tú otra vez! Yo solo bromeaba. Es una broma tonta. Y quiero que te vayas. Ahora mismo. De hecho, debería llamar a tus padres para discutir tu terrible comportamiento. No se juega con el fuego. Recuerden, no jugar nunca con fuego. Tampoco deben jugar con fósforos ni encendedores. Todos saben eso. Pero esas no son las únicas cosas que pueden iniciar un incendio en una casa. También la estufa y la chimenea. Y no olviden los aparatos eléctricos, como hornillas eléctricas, calentadores y la plancha. Si no actúan con cuidado cerca de esos aparatos, pueden causar un incendio. Y no debemos olvidar tomar más precauciones con luces de bengala, velas y fuegos artificiales. Las chispas pueden saltar y encender cosas altamente inflamables como papel, madera o ropa. Entonces, ¿qué hacer si de repente se produce un incendio? Pues, llamar a los bomberos o al número de emergencia que regularmente se utiliza en tu país. ¿Qué sucede? Imposible. No lo creo. ¿Fuego? Se está quemando. ¡Fuego! ¿Qué debo hacer? Necesito el extinguidor de fuego. ¿Dónde está? Así es como la mochimática se convierte en extinguidor de fuego. ¿Ahora lo entienden? Lo entendemos. Hay un incendio y es por allá. ¡Ya basta! No sabes cuándo detenerte, Fuego. Esta vez es verdad. Deben creerme, es por allá. Buen intento, Fuego. Oh, miren. Usó humo esta vez. No, Simka. El humo viene del fuego. Ajá. Seguro que esta vez es de verdad. Es verdad. Juro que no estoy mintiendo. Creo que dice la verdad. No es broma. Ahora sí tenemos un verdadero incendio. Terra, Simka, apaguen el soldador. Ajá. Listo. Con cuidado, chicos. Deben mantenerse lejos del fuego. ¿Cómo puedo ayudar? Saca tu extinguidor de fuego. Anteriormente, la gente apagaba los incendios con agua o arena. Hoy, también usan extinguidores de fuego. El extinguidor de fuego es un cilindro con una manguera. Suele estar pintado de rojo para verlo mejor. El cilindro se llena con un polvo o espuma especial. Si alguien quiere apagar un incendio, apunta la manguera hacia el fuego, retira el pasador y presiona la manilla. La espuma o polvo se dispara del extinguidor apagando el fuego. Nuestro extinguidor de fuego es demasiado pequeño para este incendio. Necesitamos que lo apague el profesor Eugenio. Ya lo llamé. Muy bien. ¿Dónde es el fuego? ¡Hurra! ¡Apagamos el fuego! Ustedes los Fixies son lo máximo. Gracias, me salvaron el laboratorio. No fue nada, colega. De no ser por ustedes, se habría quemado absolutamente todo. Me pregunto cómo se inició ese incendio. ¿Fuego? Yo no tuve nada que ver. Sí, claro. ¿Y quién andaba gritando fuego, fuego? ¿Sabes qué? Quizás fuiste tú quien comenzó el fuego. Si eso fue lo que ocurrió, ni se te ocurra regresar a la escuela sin tus padres. Colega, colega, espere. Todo es mi culpa. No apagué el soldador. Disculpe. Pienso que también debería llamar a sus padres. El polluelo. El profesor Eugenio está preparando su desayuno. Pero los huevos nunca se cocinarán a esa temperatura. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Deberle a los huevos una temperatura tan alta. ¿Por qué no? Matarás a los polluelos. ¿Polluelos? ¿Dónde? Este aparato. ¿Sabes lo que es? Creí que era para cocinarlos. ¿Creíste que era para cocinarlos? Escucha. No quiero verte cerca de esta cosa. Ni te acerques. ¿Entendido? Yo no pienso acercarme. Abus, no sabemos qué es esa cosa. Esta es... Una incubadora. Para que nazcan los polluelos, la gallina se sienta sobre los huevos por un largo tiempo, calentándolos con el calor de su cuerpo. Una incubadora es un aparato que incuba los pollos sustituyendo a la madre gallina. Dentro siempre está muy tibio, al igual que bajo las alas de la gallina, pero no muy caliente. Incluso la incubadora hace girar los huevos para que reciban la misma cantidad de calor por todos los ángulos. Los polluelos que nacen en una incubadora no son diferentes a los que nacen de forma tradicional. ¡Fuego! ¿Qué? Esa tormenta es muy aterradora. ¡Asustémosnos juntos! Yo no tengo miedo. Yo tampoco. Era broma. Estaba bromeando. ¿Crees que los pollitos tengan miedo? ¿Qué rayos? ¡Guau! Este fue muy fuerte. Incluso se fue la electricidad. ¡Oh! La incubadora también se apagó. Y la temperatura está bajando. Es peligroso para los polluelos. Claro que sí. Aquí hace frío. Necesitan ayuda y no sé dónde está Abus. Pues tendremos que estar para los polluelos. Nulik, abre la puerta. ¡Ayúdame! No puedo. Abus dijo que no me acercara a la incubadora. Trata de abrirla tú solo. No puedo. Y yo no puedo ayudarte. Pero los polluelos morirán de frío. Déjame ayudarte. Pero no se lo puedes decir a Abus. ¡Lo prometo! ¡Hurra! Es muy pronto para celebrar. ¿Una vela? Sí, con la vela le podremos dar calor. ¡Genial! ¿Ya podemos celebrar? Ahora sí. ¡Firish! Los gorriones, patos, cigüeñas y avestruces ponen huevos y los empollan para ayudarlos a glosionar. Y no solo a las aves. También hay animales como serpientes, cocodrilos y tortugas que se reproducen de ese mismo modo. Para proteger a sus crías, ocultan los huevos en árboles, entre las rocas o en la arena. Por cierto, las huevas son como los huevos, pero sin cáscara. De esas huevas, emerge la cría que se convertirá en grandes peces. Y de las huevas de rana, emergen los renaguajos que con el tiempo se convertirán en pequeñas ranas. ¿Ya has oído hablar de los dinosaurios? Bueno, estos reptiles gigantes que vivieron hace millones de años también nacían de los huevos. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la electricidad? Fue un apagón por la tormenta, supongo. ¡Eso es terrible! ¡Oh, mi incubadora! Alguien le puso una vela y la temperatura es normal. ¿Quién colocó la vela ahí dentro? ¿Quién fue? Nulik, no me delates. La puse yo. ¿Tú solo? ¿Y es solo? Claro que tú solo. Yo no me podría acercar. Así es. Él no se podía acercar. ¿Lo hiciste tú solo? ¡Buen trabajo! ¡Salvaste a los polluelos! ¡Eres un héroe! ¡Fuego! ¡Sigue su ejemplo! Y a ti, Nulik, nuestro más sincero agradecimiento. ¡Miren eso! ¡Están rompiendo el cascarón! ¡Muy bien, Fuego! ¡Ven a verlos! ¡Puedes acercarte! ¡Miren! ¡Un polluelo! ¡Es tan lindo! ¡Y muy amarillo! ¡Mírenlo! ¡Es realmente dulce! ¿Fuego? ¿Qué? Yo sé quién lo salvó, en verdad. ¡El monitor para bebé! ¡Oh! ¡Es mi monitor para bebé! ¡Encendido! ¡Prueba, prueba! ¡Probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Probando! ¡Funciona! ¿Por qué no se los damos a los Johnson? Ellos acaban de tener un bebé. ¡Ah, ah! ¡Es mío! Y planeé usarlo. ¿No eres muy grande para eso? ¡No! ¡Claro que no lo soy! Bueno, no sabía que aún eras un niño pequeño. Y además egoísta. ¡No se darán cuenta de esto! ¡Oigan, Fitzis! ¿Están ahí? ¡Aquí estamos! ¿Por qué nos llamaste? ¡Les mostraré que puedo leer la mente! ¡Eso es muy difícil de creer! Ok, se los mostraré. Los dejaré solos y esconderán este botón donde quieran. Y ya verán que lo encontraré. ¡Ja! ¡De acuerdo! ¿Dónde lo escondemos? Bien, debemos pensar en algo. Ah... Por aquí, debajo del teclado. ¡Genial! ¡Vamos, Nulik! ¡Puedes entrar! ¡Ya estamos listos! Y ahora les voy a leer la mente. Aquí voy. Hmm... Escondieron el botón aquí. ¡Miren! ¡Tarán! ¡Sí, nos lee la mente! Ah, es cuestión de suerte. Pero no lo hará de nuevo. Te aseguro que lo haré. ¡Debemos ser más ingeniosos! Verda es la chica más hermosa de la clase. Y ella lo sabe y no duda en sacarle provecho. Incluso suele ser ingeniosa. Cuando necesita ayuda en su tarea, de pronto Dígito se convierte en su mejor amigo. Y si no quiere cargar su mochimática, ella dice... ¡Fuego, por favor, ayúdame! ¡Eres un Fixie tan fuerte! Pero todos los chicos somos iguales. Dígito lo hace. Y Nulik también. Y supongo que yo también. Aunque en realidad, Simka me agrada más. O tal vez Verda. O ambas. Aún no me he decidido. Verda puede ser difícil. Y a veces, algo mandona. Pero si algo estoy seguro, es que Verda es una buena amiga. Una que siempre viene a ayudarte. Bueno, eso solo sí. Puede dejar de mirarse al espejo. Deberíamos ocultarlo en este portalápices. Pero luego nos concentramos en otro lugar. No está mal, pero no funcionará, Fitsis. ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hm! ¡Ajá! Está aquí. ¿Qué dices? Simka, ¿estabas pensando en el portalápices? ¡No, lo juro! Mi mente estaba en blanco. Entonces, ¿cómo lo hizo, ah? ¡Hm! ¡Ajá! Tom Tomás, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? Las veces que quieran. Ya sé cómo es que lo hace. Es un monitor para bebé. Así escucha lo que decimos. ¡No lo entiendo! El monitor para bebé ayuda a los padres a vigilar a sus bebés. El sistema tiene dos unidades que parecen teléfonos inalámbricos. Los padres mantienen una de las unidades junto a ellos y colocan a la otra en la habitación donde duerme el bebé. Si el bebé despierta y comienza a llorar, la unidad en el cuarto del bebé recibirá el sonido y lo enviará por ondas de radio a la unidad de los padres. Mamá o papá oirán el llanto e irán a confrontar a su bebé. Así que nos está oyendo. Yo sé lo que haremos esta vez. Lo esconderemos debajo del globo terráqueo. ¡Uuuh! ¡Búscalo! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ah? ¿Dónde está? Si lees la mente, encontrarás el botón debajo del monitor para bebé. ¡Me engañaron! ¿Eso no está bien? ¿Y crees que espiarnos sí lo es? Lo siento. Me pareció divertido. Como sea. Estás muy grande para eso. A menos que realmente lo necesites. No soy un bebé. Tan solo me estaba... divirtiendo. Se lo daré a mi mamá. Mamá, no soy egoísta. ¿Cómo dices? Le daremos el monitor a los Johnson y mis juguetes para su hijo pequeño. No creo que ese bebé pueda jugar con esto. ¿Y eso qué? Pronto crecerá y será un niño grande. ¿Verdad? Como yo.